Vamos a comenzar con Laura Gallego recordando uno de los temas que grabó por primera vez en los años 40, Carmen de España. Yo soy Carmela Itala, cigarrera de Sevilla, que a los guapos de Tiana hago andar de coronilla. Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés, arcaría esta victoria si yo la bombiara a ver. Iba a servirme de calma feo si atravesara los Pirineos. Carmen de España, Manola. Carmen de España, valiente. Carmen con pata de comar, es cristiana y decente. No sé quién fue el escabillo, ni conozco a don José. No sé quién fue el escabillo, ni conozco a don José. No sé quién fue el escabillo, ni conozco a don José. Yo soy la Carmen de España, y no la del Mary Mary. Y no la del Mary Mary. No sé quién fue el escabillo, ni conozco a don José. No sé quién fue el escabillo, ni conozco a don José. No sé quién fue el escabillo, ni conozco a don José. No sé quién fue el escabillo, ni conozco a don José. No sé quién fue el escabillo, ni conozco a don José. No sé quién fue el escabillo, ni conozco a don José. No sé quién fue el escabillo, ni conozco a don José. Y no me han agarrado, si yo ni a lo ahora de comer, tengo una gran pestaña, cuando mi nuevo lo pasé. Yo soy la Carmen de Foglio, y no la del Perimé, y no la del Perimé.